Hacimos 198 años y lo festejamos con vos. Del 4 al 10 de septiembre tenés 40% de descuento en todas tus compras pagando con nuestra billetera digital Cuenta DNI en más de 20.000 comercios adheridos. Bajatela. Es gratis, fácil y seguro. El Banco de Las y los Bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia.